En esta clase vamos a hacer lo siguiente, ponen atención, ahorita voy a compartirles pantalla para que hagan un ejercicio rápidamente de presente continuo en el cuaderno, ¿listo? Me lo muestran por la pantalla, por la cámara, cuando lo terminen no me lo mandan al correo, no me lo mandan a ningún lado, ¿listo? Entonces es súper cortico. Perfecto, entendí. ¿Qué tocaba hacer? Repito Martina, voy a compartirles pantalla para que hagan un ejercicio de presente continuo, lo terminan de hacer, lo completan, me lo muestran por la pantalla o por la cámara y listo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese ejercicio va a ser muy similar al que va a salir en el bimestral. La otra semana ustedes tienen bimestrales de todas las materias. Es un ejercicio muy corto de dos o tres puntos sobre lo que hemos hecho estos días virtualmente. ¿Listo? ¿Cómo van a ser los virtuales? Digo, las valoraciones virtuales. Van a ser iguales, pero obviamente lo van a hacer en el computador. Yo les envío el archivo en Word, ustedes habilitan edición y lo completan en el mismo archivo de Word y me lo reenvían al correo o a la plataforma. ¿Listo? No fue como van a ser los virtuales, es que no estuve. Acabé de explicar otra vez. Pero es que no estuve. ¿Quién no estuvo? Alza la mano el que no estuvo. Santiago acaba de explicar que la otra semana y parte de la otra, o sea, la otra semana ya es Semana Santa. Entonces, los tres días que no son festivos van a ser las bimestrales y la otra semana, después de Semana Santa, hay otros días de evaluación bimestral. Entonces, la van a hacer. Nos vamos a conectar normalmente y durante la clase la van a resolver. Ahí, al frente de sus escritorios, al frente de sus computadores la van a resolver. ¿Listo? Es una valoración normal, como si fuera en papel. ¿Listo? Ok, ok, ok. Bueno, antes de seguir voy a leerles unas normas que la profe Lisbeth nos envió a todos los profes para que ustedes las sigan, las sigan en cada clase. ¿Listo? Entonces, escúchenme, porfa. Ya les leo las normas. Empezamos el ejercicio. ¿Quién falta para conectarse? ¿Gabriela? Ella me dijo que ella estaba en la finca y que no, allá no había entendido. Entonces, que ella cuando llegara al apartamento, que veía todas las clases virtuales. Ah, bueno, listo. Entonces, escúchenme lo que las normas dicen. En el ambiente virtual es de vital importancia compartir las siguientes normas con respeto mutuo entre ustedes. Primero, apaga el micrófono cuando el docente te lo pida. Segundo, haz silencio cuando otra persona está hablando. Tercero, realiza preguntas cuando el docente lo indique. Cuarto, mantén el orden en el espacio donde te encuentres. Y quinto, no realice chistes, bromas o acciones que interrumpan la clase. Eso lo manda la profe Lisbeth. ¿Listo? ¿Cuál es el sentido? Bueno, entonces vamos a empezar el ejercicio de lista en cuaderno de inglés. Vamos poniendo la fecha. ¿Por qué no te ves? Ya, ya ahorita es que tengo dañada la cámara. Fecha de hoy. Hoy es Thursday. Voy a compartir las pantallas para mostrarles el ejercicio. ¿Listo? Que van a ser ahí. Entonces, Thursday, hoy ya empezamos a abrir. Entonces, April. April 2nd of 2020. Of 2020. ¿Listo? Y este es el ejercicio que van a hacer ahorita. Este que está en la pantalla. El que les estoy mostrando. Entonces, debajo de la fecha escriban. Exercise. Exercice. April 2nd. Abril 2. Profe. Ahí aparece encabezado de aplicativo cuarto A y B. No, pero es para... Es que esto es diferente. Profe. Señor. Hoy estamos en abril, ¿cierto? Sí, ya empezó. Entonces, April. ¿El título cuál era? Exercice. Solamente. En rojo. Exercice. ¿Listo? Listo. Exercice. ¿Oye, aquí estamos? Otra vez. Thursday, April. Second. Dos. Abril 2. Of 2020. Profe, ¿dibujamos ese dibujo? No. No, ahorita cuando hagan el ejercicio, lo dejan en el espacio y lo hacen. Primero copien lo de abajo. No, ya. Profe, el dibujo no. Todo eso se deben hacer. O sea, solo copiamos, no copiamos, no copiamos, no hacemos el dibujo. Profe. Lo hacen después. Cuando estemos en la, cuando ya se ha acabado la clase, hacen el dibujo. Ahorita solamente copian porque después se acaba el tiempo. Profe. Señor. Esto es lo de, esto es lo de presente continuo. Sí, con ING. Esto estaba en el, en el aplicativo. Sí, profe. Es similar, no, no es, no es el mismo que ustedes hicieron nosotros. Sí, es como el mismo. O sea, primero lo copiamos y después lo resolvemos. Sí. O sea, ahora mismo copiamos. El dibujo. El dibujo lo hacen después cuando estén, cuando no estemos en la videoconferencia. Lo hacen después, abajo. Mami, no me... Profe. ¿Les amplió la letra o ven bien? No, un poquito más. Profe, por favor. ¿Más grande? Un poquito más, por favor. ¿La copia más, profe? Sí, vamos a empezar a copiar. Sí. ¿Cómo título qué? Exercice, con rojo. Exercice, X. E, X, E, R, C, I, S, E. Exercice. Exercice. ¿Listo? Entonces empezar a copiar. Y la van a ser viendo. Sí. 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 ¿Listo? ¿Sí? ¿En toda la pantalla? ¡Profe! Señor ¿Los que no alcanzan a terminar ¿Se lo pueden hablar o no? Los que no alcanzan a terminarlo De hoy en ocho Me muestran por la cámara ¿Puedo terminar? Como de hoy en ocho nos vemos para el... ¿Profe? ¿Profe? Dime ¿Profe? Dime ¿Profe? Sí, lo de paréntesis en rojo ¿Profe no hacemos el dibujo? ¿Lo hacen después? ¿No hacemos el dibujo? Lo hacen después ¿Profe y lo que está subrayado? Con rojo Sí, el primero El primero El resto lo pueden hacer con esfero Azul o rojo O negro O lápiz También Para que no hagan tachones Entonces, mientras van copiándolo A cada verbo A cada persona Ahí son las personas She It A cada persona tiene que ponerle el verbo Entonces, el verbo será is She is Y el verbo con ing De it Iris Está volando O así O sea, she Look Miren el ejemplo que está Que está en negrilla ¿Ponemos is y después el verbo? Exacto Todas se ponen A todos lo ponen is Is, 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 is Está fácil Está fácil ¿Por qué? Es que a mí me sale la pantalla del lado Y no me deja ver la letra Sí, profe Pues coloquenla en la rayita Que está ahí chiquita Como al lado Quiten la cámara Quiten la Eso, ya Ahora sí ¿Ya se ve? Ya No veo nada, profe Casi nada Ay, jo, no sé Es que es algo último, profe 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 Sí, Sebastián Es en la rayita No sé Es el que está en el micrófono Silencio Hablen de una persona Porque no escucho a todos El último que dice Not right ¿Cómo es? El último que dice qué? Not right El negativo ¿Cómo será la negación ahí? Ah, le cambiamos En vez del It is Not Claro It is not It is not Y el verbo rain Le pones ing No entendí Martín, me está preguntando del último, último, último al final Sí, por eso Pero por eso El rain Ahí es la negación Dice En la foto no está lloviendo No está lloviendo Entonces será Is Y la negación ¿E is not Raging? Sí, señor Ok Ya lo sopló Gracias Dime En Smile Sería Smiley En Smile La regla Muy bien Muy bien, sí, señor ¿Se agrega ING? Sí, no digas Ya nos sopló Ya sopló Señor Señora Es que lo último Por lo que la pantalla me sale al lado No puedo ver el último pedacito Pues mira Natalia ¿Tienes? Natalia ¿Dónde está? O sea Hay como una rayita Sí Hay diferentes Hay una rayita Formas de poner la pantalla Le hacen una rayita Minimize Entonces minimize Para que le veas la pantalla Y ahí te quita Tiene una pregunta Profe, una pregunta En el Smith ¿Cómo es? Profe Señor En el Smith No se agrega la Doble consonante ¿Cierto? No se repite La P Acaba de explicar Que cuando es doble Doble vocal No la repito O-O E-E ¿Listo? Sí No la repito No la repito O sea En las demás Si la repites No es así No, en ninguna O sea Alguien estaba Molestando Con el audio Profe O sea En look Sería looking Sí ING Pero no repito La K Ah, ok Porque antes De la K Hay doble vocal Mira Es que aparecen Dos verbos ¿Cuál? Hay dos fly Sí La K se repite Si hay una Consonante O hay una No se acerque No se acerque No se acerque tanto El micrófono La K se repite Si hay solo una vocal Antes de la consonante Como en el verbo Stop S-T-O-P Está la O Antes de la P Ahí sí repito La P Stopping Deteniéndose ¿Listo? Ok En el verbo Swim Nadar Ahí también Está la I Antes de la M Repito la M Swimming ¿Listo? Bueno Tienen que ir terminando ¿En qué parte van? Yo voy en Walk 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 Yo voy en Es irme Yo voy en Es mil Pero soy yo Yo voy en Es mil Muy lento Si se acaba el tiempo Tienen que apurar Apurar Así que En 10 minutos Si quieren resuélvanlo Y O sea No Escríbanlo Y después lo resuelven Después de que se acabe la clase Y me lo muestran En la pantalla Eh Eh De 8 ¿En la clase? ¿Tenemos que terminarlo? No Si no terminas No pasa nada Después me lo muestras Para la cámara No lo estoy haciendo Por eso Samuel No estoy haciendo Apunoscopio Profe Bueno Señor Profe Este ¿Sale en la plataforma? ¿Cómo? No Es ejercicio No está en la plataforma Ese no está Pero este se lo se está compartiendo No está en la pantalla No está en la pantalla No está en la pantalla ¿Qué pasa? Los que no te olviden Si no terminan Capturé en pantalla No sé Si no terminan Capturé en pantalla Por ahí lo terminan Después del video Señor Listo Yo ya tomé Capurón Profe La última ¿Cómo se hace? ¿La de negativo? No se hace por tanto Al micrófono Sí En not rain Tú lo dijiste It is Not Y el verbo rain Le pones Ing ¿Listo? Ok Voy a mostrarles el dibujo Para que hagan el dibujo también Voy a subir un momentico Profe El dibujo Mira el dibujo Profe Terminé Listo Quito la E Y agrego bien E Profe ya Profe ya ¿Puedes ver el dibujo? Listo Que ya acabo mirando el dibujo Un momentico Para que miren el dibujo Ya Ya, ya, ya Gracias Profe Señor Compload ¿Eso Se Se Con Ah Creo que Sí Primos Y No No No